Gracias por continuar en nuestra sintonía, el día de hoy estaremos hablando sobre reemplazo articulado. Hoy nos acompaña la doctora Zuley Serrano, médico traumatólogo especialista en esta área. Un gusto recibirla, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a hablar de las articulaciones, esas articulaciones que con el paso de los años sufren un deterioro, es normal, pero podemos tener acciones también para que esas articulaciones se conserven de la mejor manera durante el tiempo, antes de llegar a un reemplazo articular. Evidentemente, como dices, nadie escapa del tiempo, pero sin embargo hay ciertos factores condicionantes a que nuestras articulaciones se vean mucho más afectadas. Uno de ellas es el sobrepeso, el fumar, la vida sedentaria, el no hacer ejercicio. Esos son factores importantes o predisponentes que conllevan a que se dañen nuestras articulaciones. ¿Lesiones maltratadas también pueden ser causantes? Sí, fracturas, incluso que altera todas las articulaciones como tal. El daño al cartílogo articular, por supuesto, que es condicionante para una artrosis para realizar posteriormente el reemplazo articular. O sea, es decir que si tenemos una lesión, estando incluso muy jóvenes o muy niños y no fue bien tratada o incluso no tuvo la rehabilitación necesaria, podemos tener con el paso del tiempo mucho más deterioro y allí mucho más dolor. Aumenta el porcentaje de sufrir de estas patologías degenerativas y sin duda alguna. Por supuesto. Vemos entonces, ¿cuáles son las articulaciones más comunes que se ven afectadas? Cadera, rodilla y hombro. Son las principales articulaciones que se ven afectadas en cuanto al reemplazo de articulares. ¿Tiene algún tipo de causa específica este desgaste o esta condición para reemplazo? Bueno, muchas veces hay condiciones genéticas, ¿ok? Hay pacientes que nacen con ciertas patologías, sobre todo en la cadera, con malformaciones, en lo que es el acetábulo. Entonces, que eso nos conlleva a un aumento más de que se produzca este tipo de patología y nosotros posteriormente reemplazar la articulación. Claro, pregunto esto porque dirán, bueno, pero tenemos de repente la misma edad y una puede sufrir de la articulación y la otra persona no. Claro, por ejemplo, existe una patología que se llama Pertes, justamente es genético, el niño prácticamente nace sin el acetábulo, sin la articulación o una genesia de la cabeza femoral. Entonces, no hay contacto entre la articulación y por eso que se produce el desgaste como tal. Claro, debe ser bastante doloroso porque es bastante... Muy doloroso y estamos hablando de pacientes que se dan cuenta alrededor de los 12 años en la adolescencia. Existe esta patología cuando ya no hay más nada que hacer, cuando existe una osteonecrosis de la cabeza femoral. Claro, también sucede mucho con las personas de edad avanzada en una caída, puede haber una fisura incluso del acetábulo sin darse cuenta y eso genera bastante dolor. Sí, o la cabeza femoral en este caso que se produce una osteonecrosis, no llega suficiente aporte sanguíneo a la estructura como tal, la cabeza femoral y bueno, se produce la necrosis. Claro, vemos entonces extremos de la vida, tanto infantes como personas de edad avanzada. Así es. Bueno, que personas jóvenes también no se escapan de un reemplazo articular, ¿no? Ajá, no, por supuesto. De hecho, hay prótesis diseñadas especialmente para jóvenes. Vamos a hablar sobre el tipo de prótesis, porque en el pasado pues hablábamos mucho de prótesis metálicas o los pacientes veíamos que ver metal, me va a doler, se dice de que el frío hace que duela un poco más o incluso las fricciones y también el sonido que se puede emitir. Pero otro de los miedos que se le va teniendo como con los mitos y realidades con el paso de los años es que si cae un rayo me va a pegar a mí porque tengo una pieza metálica. Entonces quiero que nos ayude a responder también a estas inquietudes porque han sido parte como que de lo que nos han enseñado a lo largo de la vida, no los médicos, pero sí la sociedad. Claro, sin duda alguna hay diferentes tipos de materiales a utilizar en la fabricación de las prótesis. Van desde titanio, cromo cobalto, metal como acabas de mencionar, metal inoxidable, o sea acero inoxidable, hay de polietileno que es plástico. Todo esto hay que adaptarlo o individualizarlo al paciente dependiendo de los requerimientos de cada uno de ellos, la función que ellos ejercen y se desarrollen en su vida cotidiana. Por supuesto, pero cuando van a seleccionar el material como saber cuál es el más ideal para ese paciente o incluso con el paso de los años que han ido avanzando los tipos de materiales, incluso se habla de que puede haber un rechazo de esta prótesis. Entonces, cómo buscar el menor rechazo a la prótesis y buscar también el más compatible con la persona. Cromo cobalto son las que nosotros por lo general utilizamos en nuestra unidad de reemplazos articulares. Por eso te menciono, eso va a depender de cada paciente, individualizar a cada paciente dependiendo de su requerimiento. Es lo mismo un paciente de 45 años a uno de 85 años. Entonces va a depender de la funcionalidad y desarrollo a qué se dedica el paciente. Incluso nos hablan acá por el sobrepeso, nos dice Johnny Suárez, nos dice el sobrepeso, pasa factura incluso a personas móviles. Así es, así es. Bueno, hay un aumento de la presión interarticular y por ende causa mucho más desgaste dentro del tejido de la articulación. Hablemos ahora, porque por acá nos la están preguntando otra vez en la cuenta de arroba salud que en bajo gb sobre suplementos, calcio, por ejemplo. ¿Es bueno para prevenir el desgaste articular o no tiene ningún efecto? Bueno, realmente tu cuerpo, nuestro cuerpo va a evidenciar o nos va a referir qué necesitamos, porque no solamente es el calcio, sino son complejos multivitamínicos para formar justamente, bueno, ¿qué es lo que nos recurre a la articulación? El colágeno. O sea, es parte fundamental para esa membrana y alina que recubre a la porción distal de estas articulaciones. Entonces no solamente es el calcio, muchísimas vitaminas que conforman la articulación. La vitamina C también es importantísima para la formación del colágeno. Si no tomamos vitamina C y todo es refresco, no consumimos agua. O sea, que es un sinnúmero de vitaminas que nos ayudan a complementar nuestra dieta. Por supuesto, además vemos cómo se comercializan muchos suplementos y vitaminas, colágeno en polvo y eso, pero también han tenido como una exyuntiva como que no llega por completo a la absorción. Porque bueno, llega el estómago, el estómago tiene todo el proceso para la digestión. Y dependiendo de cada paciente, ¿ok? Dependiendo qué patología de base pueda tener, por eso es que es indispensable acudir a un especialista en materia, ¿ok? Y bueno, la alimentación es importantísima, hay que bajar las grasas, el consumo de alcohol, tabaco, etc. ¿Qué estudios favorecen a conocer cómo está nuestra estructura ósea? Bueno, está desde las rayos X simple, tomografía, resonancias magnéticas, dependiendo justamente de qué estructura estemos buscando específicamente o qué lesiones estemos buscando. Más allá de una lesión para hacer prevención, ¿cuál sería el estudio, por ejemplo, o gol estándar para saber cómo está ese hueso o los huesos de nuestro cuerpo y saber si tenemos mayor predisposición a algún tipo de patología ósea o ante una caída, de repente estamos un poquito más expuentos? Bueno, unas rayos X simples en todas sus proyecciones, AP, lateral, oblicua, dependiendo la articulación que vayamos a estudiar. Con unas rayos X simples podemos ver el estado óseo o el estado del hueso en qué situación se encuentra y de allí, bueno, podemos ampliar el sinnúmero de estudios radiológicos. Muy bien, vamos a irnos a la pausa. A regreso seguimos conociendo más, vamos a ver sobre los procedimientos, cómo han ido avanzando también para la recuperación del paciente y si todos los pacientes con reemplazo articular necesitan realizar rehabilitación, qué tan importante es la unión del equipo multidisciplinario. Vamos a seguir hablando con la doctora Zuley Serrano, quien es médico traumatólogo especialista en reemplazo articular. Vamos a la pausa, recuerda las redes, arroba saludquienbajogb, arroba danieljotasalas. Volvemos. ¿Cómo prevenir el dengue? Los transmisores de esta enfermedad son más activos durante el amanecer y el atardecer. Si es posible, limita tus actividades al aire libre durante estas horas para reducir el riesgo de picaduras.